¡Hola! Muy buenas. Hoy en este vídeo voy a explicarles cómo se dibujaría de una forma fácil y chula un tiburón. Empezaríamos dibujando la forma de la cabeza. Empezaríamos por ejemplo por aquí. Y haríamos así una curva hacia aquí abajo. Y luego otra por aquí. Más o menos donde hayamos empezado. Haremos una línea así recta y la aleta. Será así. Y ahora en esta parte haremos esta curva. Así. Aquí le dibujaremos otra aleta. Ahora le dibujaremos la zona de los ojos que estará por aquí. Y será una pequeña curva así hacia arriba. Así no se aprecia. El ojo que estará aquí. Así. Y en esta parte las branquias. Así. Dibujaremos por aquí la boca. Haremos otra pequeña línea recta aquí. Y otra de las aletas. Vemos esa curva. Y... Así. Ahora en la parte esta de arriba. Dejaremos ahí. Y haremos así hasta más o menos por aquí. Que dibujaremos la cola del tiburón. Haremos así hasta más o menos por aquí. Haremos así. Hacia arriba. Para hacer la otra parte. Bajaremos. Haremos un trocito más. Y aquí dibujaremos otra aleta. Que será así. Desde aquí haremos así. Así. Cada vez ensanchándolo más. Hasta llegar a esta aleta. De aquí. Ahora dibujaremos una aleta más pequeña aquí. En la parte de abajo. Y nos faltaría por hacerle algunas líneas. Por ejemplo. Aquí le dibujaremos alguna línea. En esta parte. Haremos así también. Por aquí. Y aquí debajo de esta aleta también. Y ya tendríamos dibujado nuestro tiburón. De una forma fácil y sencilla. Espero que os guste este dibujo. Que os salga también a vosotros muy bien. Y nos veremos en mis próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!